Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diana Correa, yo soy contadora pública y si la contabilidad es tu problema, invítame a hacerla tu solución, replicando el éxito de una multinacional. Primero que todo, quiero decirte que este video va a ser cortico, pero que lo vas a poder complementar en mi podcast llamado Somos Más Que Números, el primer podcast creado por una contadora colombiana. Para el que no tenga idea que es un podcast, pues el podcast es otra manera de comunicarnos y otra manera de consumir conocimiento a través de audio. Me van a poder escuchar a través de Spotify, Apple Podcasts, Inbox, y si no tienen ninguna de esas, no importa, www.podcast.dianacorrea.com y ahí me escuchan también, así que no tienes necesidad de tener ninguno de estas aplicaciones o usar estas plataformas. Sin más preámbulos, vamos a empezar. Les cuento que este podcast salió a través de una grandiosa experiencia que tuve de presentar o estar en un proceso de selección de una multinacional. Lo primero de todas las cosas que aprendí y que quiero destacar es la importancia de tener los departamentos y los roles definidos. No importa si tú eres muy pequeñito y si apenas estás empezando con tu emprendimiento, apenas son dos socios y demás, o ni siquiera tienes departamentos como tal, lo importante es que te mentalices que cada persona que va a ser parte de tu empresa va a tener que tener un rol. Y ese rol va a poder ser definido, ¿por qué? Pues por las habilidades que tenga esa persona, por las destrezas y cómo exactamente pueda contribuir a tu empresa. Si en el grupo de un emprendimiento hay una persona que es muy buena con la comunicación, hay una persona que es muy buena con las ventas y otra con la contabilidad, ya sabemos cuáles roles en principio deben cumplir. Y esos pequeños departamentos, así seamos solo una persona, el departamento de contabilidad, del departamento de diseño o de ventas, y así poco a poco vamos creando una cultura y replicando lo que se utiliza en las grandes empresas. Entonces es muy importante definirlo y obviamente, por ejemplo, si yo como el departamento de contabilidad llego a tener una necesidad de un apoyo extra, como es un auxiliar contable, sabemos que esa personita va a venir a aplicar en el departamento de contabilidad. Todo viene estructurado y yo sé que a ojos de otras personas podemos vernos como una gran empresa, una empresa con mucho orden y sobre todo con esos roles definidos. Segundo, la planeación a corto y mediano plazo. En Colombia y en muchos países solemos planificar tal vez el día a día, ¿no? O sea, si tenemos unas actividades que hacer, nos sentamos, desayunamos, nos bañamos, nos vamos a trabajar y ahí sí planeamos lo que vamos a hacer. O si somos independientes, nos sentamos en el computador después de haber hecho todo lo que les dije con una tacita de café y empezamos a planificar el día. ¡Ey! Que no está mal y que por algo se empieza. Pero también es importante planificar lo que vas a hacer en la semana, planificar lo que vas a hacer tal vez en un mes, porque esto te ayuda a hacer seguimiento a esas metas que tú te trases y a saber qué es lo que está faltando, qué vas a necesitar en esos días y eso te va a facilitar el trabajo. ¿Por qué hablo de este tema? Pues porque justamente en las multinacionales lo que se trabaja es por planes a corto y mediano plazo, ¿cierto? Eso quiere decir que hay empresas que aún faltando, por ejemplo, tres meses para invierno, ya tienen un plan destinado para esas campañas de marketing que vayan a hacer, unas proyecciones para las ventas que quieren alcanzar y una serie de acciones que quieren lograr en esos próximos tres meses, aunque apenas estemos en verano. Entonces es importante replicar esta práctica porque finalmente nos ayuda a ser organizados, a hacer proyecciones y a tratar de plantear o tener planes ambiciosos, ¿cierto? Que nos ayuden como a alcanzarnos, a tener una motivación constantemente de qué es lo que queremos lograr, porque si no sabemos hacia dónde vamos, si no planeamos, pues finalmente, como les digo, nos sentamos y es el día a día. No hay datos reales, no hay metas que alcanzar y no hay manera de medir si nuestra empresa está creciendo o no. Tercero, el trabajo colaborativo. Esta fue una de las cosas que más me gustó porque finalmente el trabajo colaborativo es algo que está muy de moda ahora y no debería estar de moda. Definitivamente es un trabajo muy inspirador en muchos casos y el que se ve constantemente en los co-workings. Yo nunca tuve la oportunidad, ni he tenido la oportunidad de trabajar un mes o así en un co-working. Sí he ido, sí he ido a eventos y demás, pero no hay trabajo en un co-working. Por lo cual, estar en el departamento al que apliqué, bueno, la empresa en general era una fábrica y tenía sus departamentos, pero el departamento al que yo apliqué era un departamento de online, o sea, todo lo que moviera el mundo online. Entonces, claro, ese departamento tenía todas... Entonces, claro, ese departamento tenía personitas que cumplían su labor para que creciera el departamento y para que todas las actividades y acciones que se tuvieran que hacer, pues solamente fueran de valor. Entonces, al tener un trabajo colaborativo en ese espacio, me gustó mucho porque era una fila y cada persona pues tenía su rol, ¿no? También agregando que había como que cada persona tenía sus dos pantallas, o sea, dos pantallas gigantes donde trabajar alternativamente, complementarse lo que estaba viendo en la pantalla e ir trabajando en otra cosa en la otra pantalla. Y eso me gustó mucho y llegué a plantearme si comprarme dos pantallas. Pero el fin de esto fue que para mí fue realmente, no sé, como todo un show, ¿no? Ver que habían diferentes personas de diferentes perfiles, cada uno enfocado en sus habilidades y en sus destrezas, ¿cierto? El de diseño, el de desarrollo web, la persona encargada de subir los productos al e-commerce, la persona de contabilidad, cada uno con su rol, pero realmente ver ese show de pantallas con diferentes cosas y saber que todos en sí estaban trabajando por una misma cosa y era hacer crecer el departamento online, las ventas online, la adquisición de nuevos clientes por canales digitales. Entonces fue súper esa experiencia y creo que así, aunque seamos pequeñitos, debemos trabajar. Buscar espacios en los que podamos tener un trabajo colaborativo, porque lo importante no es que todos tengamos pantallas diferentes y estemos ahí porque somos un departamento, no. Lo importante es que si yo llego a tener un problema con la página web, pues sé que puedo recurrir al de desarrollo. Si necesito cargar un nuevo producto porque me lo está solicitando alguien, pues sé que ahí tengo un ejemplo a quien cargue los productos de online. O si tengo que preguntar algo de finanzas, sé que tengo a contabilidad. Entonces me pareció muy interesante esa manera de trabajar y es algo que podemos replicar por más pequeños que seamos. Reuniones de informes y actividades de mejora. Es muy importante saber que esta parte tal vez no falta ser los más grandes, ni los más exitosos, ni la multinacional para aplicarlo. Me parece muy importante y ahí donde hay un gran valor para nosotros, los contadores, y es las ventas. Pero las ventas no solamente a nivel offline, que es decir a lo tradicional, lo que se vende en las tiendas y demás, sino las vendas online, que se está vendiendo en internet, que se está vendiendo a través de la página web, a través de social media. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el comportamiento de mi empresa? Y ahí el gran valor de las personas o los contadores públicos que son buenos y expertos en el mundo digital. Porque cuando tú entiendes, por ejemplo, unos datos que te está arrojando, un programa como es Google Analytics, pues tú vas a poder tomar muchas decisiones. Cuando sabes analizar, por ejemplo, una campaña de Google Ads, que es cuando te publicitas o cuando pagas para aparecer en los primeros buscadores de Google, y tú aprendes a medir esos indicadores, tú eres una gran herramienta, porque no solamente tienes un conocimiento de este mundo digital, sino que además eres contador y controlas los números, y sabes qué retorno de inversión está recibiendo esta empresa con lo que está pagando, porque la gente les visita su página web o los encuentre por internet. ¿Cierto? Este tema es mucho más amplio, pero bueno, ya saben, ir al podcast a escucharlo. Análisis de competencia y búsqueda de referentes. Esto lo vemos inclusive en mi curso de Becoming Independent, y es el benchmark. Es muy importante analizar a la competencia, y no es que... Hay muchas personas que dicen que no hay que fijarnos en la competencia, o que hay que hacer nuestras propias cosas, y yo creo que sí, pero no. Bueno, es decir, es muy importante saber qué está haciendo la competencia, porque finalmente es lo que nos permite saber cuáles son las fortalezas de mi competencia, tal vez cuáles son las debilidades de mi competencia, y tal vez lo bueno que yo soy en muchas cosas que mi competencia no lo es, o en qué cosas destaco yo y en qué cosas destaca mi competencia. Es muy importante tener esto súper claro para poder generar estrategias, tener referentes, personas que lo hacen mucho mejor que nosotros en el momento, pero que nada nos limita a llegar a ese nivel. Entonces, es muy importante la parte de benchmark. Ahí en el podcast también especifico un poco más de lo que analicé, y cómo lo hacía esta empresa multinacional, donde les digo, estuve en el proceso de selectividad. Ya vamos terminando, y este lema me encanta de las multinacionales, y es contratalento despide rápido. Es decir, ellos quieren encontrar a personas que estén capacitadas para el cargo que están ofreciendo, quieren hacerle las pruebas súper rápido, y aunque para la persona que está aplicando suele ser frustrante, te sacan algo muy importante, y es, no solamente basta con tener el conocimiento y la experiencia. Ahora hay una nueva habilidad en este mundo digital, y en este siglo tan cambiante en todos los aspectos, y es, ¿qué tan bueno eres para adaptarte a los cambios? Una oportunidad para demostrar qué tan bueno eres para adaptarte a los cambios, también lo vemos en el podcast, lo escucharemos en el podcast. Y la última, online es el rey. Y sí, esto me encanta, porque yo soy sumergida en todo este tema, y cada vez compruebo que estar aquí es donde debo estar. Finalmente, con la pandemia, nadie, pero nadie, en principio sabía qué hacer. Era algo que nos estaba afectando a todos, tanto a una multinacional, como a un pequeñito negocio. Todo el mundo, nadie sabía qué decisiones tomar. ¿Por qué? Porque era algo nuevo, algo que no nos esperábamos, y por más planificado que tuviéramos todo, no teníamos herramientas. Así que esa luz en la oscuridad fue el mundo online. ¿Para quién? Para esta multinacional donde estuvo, y probablemente para muchas empresas. Y es súper importante saber que ahí es donde debemos estar. No olvidarnos de la parte offline, pero tal vez entender que en esta época, inclusive tan difícil a nivel mundial, hubo muchísimo más interacción, y muchísimo más movimiento en el mundo digital. Entonces, las personas que decidieron, a pesar de ese tiempo difícil, adaptarse al mundo online, interactuar con la gente a través de este mundo, notaron que eso también funciona, y que indudablemente es un gran impulso para momentos difíciles, como lo fue, pues, esta situación de la pandemia. Así que, eso también lo vamos a hablar en el podcast. Los espero por allá. Espero que este corto resumen, la verdad es que les conté muchas cosas de las que ya conté allí, pero este corto resumen es para invitarlos a que se escuchen en este episodio, que es el número 11, pero no solamente esto, sino los otros que hemos tenido. Hemos invitado a gente muy muy top en el sector, y realmente este podcast es de ustedes, es para ustedes, y hecho para ustedes. Sí, esas son las palabras que tengo para decir. Espero que les guste, espero que en los comentarios me dejen qué tal les parecen estos temas, qué otros temas muy parecidos a eso les gustaría ver en mi canal, y sobre todo, qué tal les ha parecido el podcast. Somos más que números, nos vemos pronto. Chao, chao. 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 Gracias.